Buenas, vamos a acabar un vídeo rápido de cómo quitar presión debajo de una uña negra, ¿vale? No sabemos si por el tiempo será negra o no, pero de momento vamos a intentar evitar que sea negra, ¿vale? Entonces nada, gafa para ver bien, nos quitamos las bambas, la bamba en este caso del lado que nos toca, ¿Vale? Vale, ahora tendrás que enfocar aquí. ¿Qué ha pasado? Mensajes. Ah, vale. Bueno, pues nada, la presión la tenemos aquí debajo, esta uña está un poco levantada, te vuelve con la piedra, ¿vale? Entonces vamos a intentar a ver si le quitamos presión aquí debajo para intentar que toda esta zona que está como roja, esto es de la cinta de haber estado todos los espadarapos de protección, ¿vale? Entonces a ver si le quitamos presión aquí debajo, que a lo mejor no tiene nada, pues a lo mejor no tiene, pero si tuviera, pues le quitamos presión y nos irá bien para que nos duela menos y podamos correr, porque ahora nos cuesta un poquito correr, ¿vale? Estos son los callos de protección automáticos, ¿vale? Y ya está, y luego ya lo haré en otro vídeo, explicaré cómo ponerse un poquito las protecciones aquí debajo y las tenemos para las cadenas, ¿vale? Entonces nada, lo que necesitamos es nada, es agua oxigenada, no le metáis alcohol, que entonces cocerá, agua oxigenada, meter la aguja dentro del agua, que salga, si veis, para que esté bien seguro, que está bien desinfectada, ¿vale? La aguja desinfectada y sobre todo meter un montón de agua oxigenada aquí, ¿vale? Tendrás que por demás por encima porque se ve muy diferente y no. Tendrás que muerde más. Vale, nada, que esté bien desinfectado todo. Estamos en el día, dos días después de la carrera. La carrera fue el sábado, se acabó más o menos el sábado por la noche y... Entonces estamos a lunes, ¿vale? Me he dejado un día para que, digamos, se tranquilice un poco. Vamos a probar, a lo mejor no hay nada. Le vamos a clavar la aguja suavemente. En principio no debería doler. No duele, vale, de momento va entrando y no duele. Vale, ¿veis? Le estamos clavando la aguja. Como esto está muy tapado no la vemos, pero si no se vería transparente. Entonces le vamos metiendo la aguja un poquito con cuidado, ¿ves? Ahora está dentro la aguja. Está aquí, la aguja llega ahora hasta aquí, ¿vale? Entonces ahora vamos a probar a ver si hay presión realmente. Hay líquido, aguilla o algo. Y ver si realmente... Ya no ha entrado más porque la aguja ya ha llegado hasta aquí. Ya no necesita más porque el lado malo sería ahí. Le vamos a quitar. Y vamos a ver si sale realmente... Mira, ha salido, ¿lo veis? Entonces realmente le hemos quitado presión. Ahora vamos a buscar otro punto. Habéis visto que ha salido un poquito la huella. Metemos más desinfección. Eso es bueno, eso es fabuloso, que salga la huella. Porque eso es que tenemos presión y vamos a solucionarlo. Si no sale... Está grabando, ¿verdad? Si no sale es lo malo, en realidad. Le volvemos a meter justo debajo de la uña. Le metemos de nuevo la aguja con cuidado despacio. Con cuidado porque puede doler. Con cuidadito, ¿eh? Con cuidadito. Vamos metiendo. Ahí ya duele. Ahí ya duele. No se debe estar por aquí, ¿vale? Y hacemos lo mismo. Como un pequeño girillo así para que haga sitio, ¿vale? Y le metemos de nuevo, ¿ves? Otra vez ha salido presión, ¿lo ves? Eso es fabuloso porque eso nos va a aliviar toda la uña negra que se nos quedaría ahí todo negro. Nos lo va a aliviar. Y es lo que va a ir bien para luego después poder correr ya mañana. ¿Vale? Que no tengamos presión. El problema es la presión. ¿Vale? Y ahora hemos hecho un punto en medio, otro punto aquí y ahora vamos a hacer un poco a la derecha, ¿vale? Con cuidado. Vamos sobre todo que esté bien desinfectado todo. La aguja y el... Y lo que es el dedo. Metemos de nuevo debajo. Es justo debajo de la uña más o menos, ¿eh? No os metáis aquí. Es debajo de la uña más o menos por aquí. Vamos a hacer la tercera y yo creo que ya no haremos más. Con cuidado. Con cuidado porque huele. Este está doliendo un poco. Ahora ya no duele. ¿Vale? Ahí. Pues ya ha entrado un poquito. Ahora está la aguja hasta aquí más o menos. ¿Vale? Y ahora vamos a hacer lo mismo. Quitamos. Quitamos y metemos presión. Y ahí parece que ya no había. Parece que el lado peor era ese. ¿Vale? Parece que ya más o menos ahí no había. Vamos a hacer otra cuarta por si acaso. Más o menos entre medio de la primera. Esta es la última. Esta es la primera. Esta es la otra. Vamos a hacerlo aquí. Con cuidado. Vamos a ir tocando la zona dura. Ahí no entra. No es aquí que es el agujero de antes. Es el mismo agujero. En realidad lo estamos repasando. Vale, vale. Ya está. Estamos en el agujero de antes del principio. Ya está. Repasamos un poco. ¿Ves? Ha salido más líquido. Y en principio creo que lo hemos alivado lo suficiente. Escuece un poco porque el agua oxigenada con todo, pues algo cuece. Pero mejor que el alcohol. El alcohol sí que escocería. ¿Vale? Ya está. Lo dejamos presionado. Para que salga todo lo posible. ¿Vale? Y listos. Es un vídeo... Alúmbrame de mí. O sea... Es un vídeo un poco feo, pero creo que es como se explican bien las cosas. ¿Vale? Ya está. Entonces, en principio no habría que hacerle nada más. Si viéramos que se vuelve a quedar como tal, habría que repetirlo. Pero en principio, con una vez, creo que es suficiente. ¿Vale? Ahora se ha quedado un poco escociendo porque tengo tanta agua se que nadie metía que todo es cuesta. Pero nos irá bien. Sobre todo el tema es quitar la presión de ahí abajo y que no se te quede toda esa sangre coagulada, negra, que es lo que se nos queda y que luego nos dura casi un año ahí debajo. ¿Vale? Ya está. Con esa presión que le hemos quitado ya no se levanta la uña hacia arriba. Se queda ya más baja. ¿Vale? No queda como levantándose. Y ya está. ¿Vale? Hasta la próxima. Ya haré vídeo con el vendaje. Este aparte. Venga, hasta luego. Adiós. 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 Gracias.